¿Qué es la exposición de FITUR? Pues sí, efectivamente ya un día y medio de feria y muchas citas atendidas, algunas reuniones también ya que eran importantes para la Mancomunidad, para la Costa del Sol y hace escasamente media hora hemos terminado la presentación de la Copa de Ibis, de la eliminatoria de la Copa de Ibis que en dos semanas está en Marbella, o sea que pronto, pero bueno, eso no quita la importancia del acto y pues habéis podido ver al Secretario de Estado para el Deporte, al Presidente de la Diputación, por supuesto a la alcaldesa como magnífica anfitriona de ese evento que yo creo que es uno de los eventos que más le gustan a los españoles ver a nuestros cenistas y además lo van a ver este año en ese marco inmejorable que ofrece Marbella y que además turísticamente hablando es importante para nosotros porque al ser Gran Bretaña, el Reino Unido, el país del que nos visitan más turistas, van a poder ver en sus televisiones, en los hogares de todos los británicos, cómo está la Costa del Sol, qué magnífico, qué lima tenemos, qué instalaciones tan magníficas tenemos y yo creo que es una cita deportiva muy importante pero también un aliciente turístico importantísimo. Yo creo que ya que los presupuestos de 2018 lo tenéis ya todos ubicados y cerrados, ¿no? No sé si el estar aquí y no y ver esta exposición, también ya pensáis en el próximo año, en el 2019, ya donde, bueno, esos presupuestos que tenéis, dónde se pueden destinar, dónde puede ir mejor para fomentar el turismo, aunque ya lo hacéis también que habéis expresado el año pasado lo de la bicicleta, el agua resuidad, el gol, no sé dónde más, ¿no? Se puede... Pues mira, siempre hay margen de mejora y además precisamente no hoy, ayer ya estuvimos hablando de que el año que viene vamos a intentar poner en marcha algo muy novedoso aquí en la feria, hacerlo la cosa del sol y en cuanto lo tengamos un poquito más avanzado porque ayer lo estuvimos hablando durante una hora en una reunión de trabajo y, por supuesto, siempre hay que pensar en mejorar y siempre hay que pensar, y yo lo digo, que el trabajo que se ve aquí no es fruto de la improvisación, es fruto del esfuerzo durante todo el año. Con lo cual, desde ayer ya estamos preparando el Fitur de 2019 porque tenemos que garantizar que la cosa del sol siempre muestre su mejor cara, no hay otra forma de que salgan las cosas bien. A veces se dice que lo importante no es llegar sino mantenerse, ¿no? También pensáis en mantener, ¿no? Hasta dónde han llegado. Exactamente. Yo creo que lo importante es trabajar, trabajar, trabajar y con tanto trabajo el esfuerzo siempre tiene recompensa. Muchísimas gracias Margarita. La dejamos que siga con su entrevista y con todo lo objetivo de este año. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.